Que onda guapos y guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les voy a enseñar un video muy epico que no lo he visto en ningun canal En el cual les voy a enseñar, osea, ya saben ustedes que tengo 65 mil Robux Y estos, muchos de los miles de Robux que tengo, los he conseguido mediante este truco Que mucha gente no conoce y el dia de hoy se los voy a revelar Y pues nada, estare subiendo muchos videos asi acerca de como conseguir Robux Como he conseguido yo Robux, incluso mucha gente no sabe Pero Roblox tiene la opcion para que tu hagas tu tienda y vendas ropa Hagas cosas para que tu puedas conseguir Robux El proximo video va a ser muy epico porque les voy a enseñar el siguiente negocio Se puede llamar asi para conseguir Robux Asi que, no, no se que esperan para ahorita mismo suscribirse Para que no se pierdan en el proximo video, osea, suscribanse La verdad no lo he visto en ningun canal, en ninguna parte he visto estos tipos de videos Espero que, pues, les sirvan y pues que puedan hacer miles y miles de Robux Como lo he hecho yo, asi que, pues nada, vamos a comenzar Y tu, jejeje, se que quieres Robux, verdad? Pues si tu te das like ahorita mismo al video y te suscribes Estas participando en un sorteo de Robux Todos los días estoy regalando Robux a suscriptores Asi que, pues nada, que esperas? Dale like y suscríbete Comentame allí en el video Tu nombre de Roblox Y no te olvides de meterte a mi grupo de Roblox En el cual yo reparto los fondos Y te mando Robux, asi que, que esperas? Métete a mi grupo Y obviamente yo me voy a meter acá Voy a poner tu nombre que lo pusiste en los comentarios Y dejaste tu like, porque si no dejas tu like Es imposible que ganes Robux Asi que, deja tu like Y pues nada, yo pondré aquí tu nombre En este caso voy a poner el de mi hermana Para que miren de que si se puede mandar Robux Miren, estos Robux los conseguí vendiendo, vendiendo items Como les digo, todo esto lo van a aprender en los videos Que voy a estar subiendo Y pues nada, aquí vamos a mandarle A mi hermano un regalito de 10 Robux Pero como les digo Y si ustedes quieren que les mande Robux Pues ya saben, dejen su like ahorita mismo en el video Y suscribanse Porque, solo yo Estoy trayendo estos tipos de videos Sé que está loco, pero No sé por qué la gente no comparte los trucos para ganar Robux En este caso, yo tengo muchos trucos Para ir yendo Así que, pues nada Vamos a comenzar con esta tienda Y para hacer la tienda Lo único que tenemos que hacer es darle en crear Ya que estamos aquí en crear chicos Tenemos que irnos a la opción de shears Que pues serían las camisetas Esto es como un mini negocio Acá en t-shears Es como la parte frontal de las camisetas Que también es otro mini negocio Y pants También son bandalones Otro negocio Las shears son un poco más complicadas Yo les recomendaría Que pues primero se metan aquí Dice, cómo usar el template Descargar aquí Si no sabes Pues aquí se puede encontrar información Si tú te metes aquí Aquí te explican Detalladamente Qué es lo que tienes que hacer Cómo le puedes hacer Miren, aquí están todos los pasos Pero Si tú Eres un poco más hardcore Como yo Vas a meterte acá Y pues ya vas a descargar Este paso Que pues aquí Pues tú puedes copiar la foto Meterte a algún editor de fotos Y Pues empezar a diseñar Ya esto es para gente Que dice Oh, tengo una creatividad Muy hardcore Pero yo Como soy hacker Y les voy a enseñar mi truco Ustedes solamente tienen que poner Shears Copian esto Lo buscan en Google Le das aquí Le das espacio Pone Roblox Y te das imágenes Y aquí van a aparecer Todas las cosas ya hechas Miren O sea Aquí está Por ejemplo Si yo quiero agarrar esta camisa La agarro La vamos a guardar Me meto para acá Otra vez Agarro la camisa Vamos a agarrarla Espero que la agarre Hay muchas que no las agarra Así que Pues nada Otra de las cosas Que les voy a enseñar chicos Y muy importante Esto nadie te lo va a decir Ustedes ya saben Que si en el catálogo Se van a ropa En camisas Casi todas las camisas Tienen emojis Y llaman mucho la atención Esto lo pueden utilizar ustedes Para que también sus camisas Llamen la atención Yo lo que quiero Es que ustedes ganen Robux También Así que Como les digo Es muy épico Los que estamos trayendo En el canal Así que ¿Qué esperas? Suscríbete Pero bueno Busquen algo Que llame la atención Yo en este caso A mí me llama la atención Esto que dice Que es nuevo Y que tiene Estal 100 Y todo eso Así que yo voy a agarrar Esto para acá Y ponemos acá No sé Pones Sheer Night Lo que tú quieras Le damos en subir Dice que No he seleccionado Ningún archivo What the fuck A ver Vamos a seleccionarlo de nuevo Y lo subimos A ver Vamos a ver Si este lo agarra Dice que Hay un problema Con el template Como les digo Hay muchos templates Que están en baja calidad Y no los agarra Busquen uno Por ejemplo Hay este Que lo pueden descargar Y pues lo pueden calar Hay muchos que Como les digo Tienen algún error Están bajos de HD No sé Y no lo agarra Así que vamos a ver Si este si lo agarra Vamos a poner el mismo nombre Y vamos a buscarlo Aquí está Lo acabo de seleccionar Y pues Vamos a darle en Hoopan A ver Lo vamos a Ah no Tenemos que borrar esto No me había dado cuenta Ok Vamos a darle por acá Y este si lo agarro Como pueden ver Es prueba y error Como les digo Le estoy Le está enseñando un hacker Así que por nada Igual acá Ya está agarrando Sheer Adidas Obviamente lo pueden editar Y le ponen Sheer Epic Y pues nada Aquí Para vender ya el item Solamente aquí pues Pueden poner el precio Los robux Que ustedes quieren obtener Obviamente Todos queremos robux ilimitados A ver Voy a borrar esto Todos tenemos robux ilimitados Pero pues Hay un límite Yo les recomendaría Entre 50 y 10 Obviamente Para la gente que no sepa El 30% Se va para robux Y el El 70% Va para ti Como les digo Todos estos Ganan robux Es algo oficial Así que pues No anden diciendo Es que robux No deja eso Robux Lo hace para que tú Lo hagas Así que pues nada Vamos a darle en save Y para que tú te vuelvas rico Como digo Así que Vamos a darle en save Vamos otra vez a crear Y nos metemos acá En Sheers Y pues ustedes Como pueden ver Esta Sheer Si jaló Si ustedes Les pasan este link Que estoy seleccionando Ahorita A ver Vamos a ver si Ahí está Aquí está apareciendo el link Si ustedes le pasan este link A sus cuates Sus cuates van a poder Descargar esta camisa Y la van a poder probar Obviamente Igual Si tú quieres hacer ropa Para ti Pues tú te la pones acá Y les acabo de enseñar Cómo tener ropa gratis Miren Me la acabo de poner ahorita Y como yo acabo de hacer Esta Sheer Pues está un poco fea Pero pues Pues algo es algo Igual Ustedes como les digo Toda la ropa Que ustedes ven que es Que está acá En En Google Ustedes pueden buscarla Que les guste Diseñarla Ponerle Nike Ponerle Supreme Y hacer su ropa más pro Y bueno chicos Vamos a entrar acá En T-shirts Y pues nada Vamos a Es lo mismo O sea Ustedes seleccionan Aquí solamente es una imagen Igual seleccionan Les va a cargar igual que la otra Y pues Van a poder hacer una imagen Para ponerla enfrente De su De su camiseta Esto está muy épico Y aquí pueden hacer muchas Y vamos a pasar ahora Con los pantalones Y los pantalones Es lo mismo Es lo mismo Ponen pants Buscan en Pants Roblox Ponen Y pues igual Les van a cargar Muchos pantalones Igual pueden agarrar El template Y subirlo para acá Y bueno chicos Espero les haya gustado Mucho este video Ya saben Les acabo de enseñar Como tener Robux Gratis Así que igual Ropa gratis Que puedes Utilizarla Tu mismo O sea Haces tu ropa La vendes Tienes ropa gratis Que más quieren Así que Espero que todos Ahorita mismo Se suscriban Para no perderse El próximo tutorial Que les vengo trayendo Está muy épico Así que No se olviden Suscribirse Ya saben Que solamente Yo estoy trayendo Estos videos Así que ¿Qué esperas? ¿Nya, nya, nya? Me merezco mi like Así que Todos a dejar su like Ya saben Que en el próximo video Verán algo muy épico Que será relacionado A como ganar Robux Técnicas y todo eso Ya saben chicos Que el día de hoy Voy a estar haciendo directo Regalando Robux A las personas Que estén suscritas Al canal Así que Pues no se olviden De suscribirse Y dejarme su comentario Acá abajo Me meteré al video este Y mandaré Los Robux A las personas Que tienen Muchos ahí Likes en sus comentarios Comentarios positivos Y todos los que tengan El hashtag Facito Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Adiós